Ya no mientas, solo márchate, mi corazón ha comprendido bien Que en el espacio donde caben dos, no hay lugar para tres Ya no eres hoy, eres ayer Empaca tu sonrisa de una vez Empaca tus recuerdos y también tus razones, llévate Cierra ya el telón del circo Fue la última función y no queda más espectador que yo Es tiempo ya de mudar esa piel y arrastrate a sus pies Pero esta vez, enrédate bien Ahora apártate que quiero ver El cielo en llamas del amanecer La esperanza me ha parido entre dolores Hoy volví a nacer Cierra ya el telón del circo Fue la última función y no queda más espectador que yo Es tiempo ya de mudar esa piel y arrastrate a sus pies Pero esta vez, enrédate, enrédate bien Enrédate bien Mmm 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 Gracias por ver el video